¿Quién es Vaquita? ¿Quién es Vaquita? Yo soy Vaquita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más Hoy vamos a seguir picando piedrita Y seguir construyendo el hotel de los aldeanos Sin más que tardarnos Porque vamos a tener que ser más rápido Más rápido que esa cosa Esa cosa que nos tomó demasiado tiempo No, 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 no Aún no acuerdo como nos dio El patatus casi casi A ver, vamos a ver ¿Cómo va la piedrita? Ahí ya, los lingotes Aquí hay más piedrita Ok, ok Pero vamos a dormir Que no... Que no quiero... Que no quiero liarme con... Con zombies desde temprano ¿Vale? Así que... Sigamos con la piedra Ah, ok Aquí ya no tengo... Aquí ya no tengo madera Póngamelo madera Vamos aquí arribita Ponemos más madera Para más pedrita cocinada Para más pedrita cocinada Apenas me estoy dando cuenta de que... De que... Nosotros mismos no tenemos casa propia Hemos estado viviendo... Hemos estado viviendo... Afuera 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 Como unos lindos salvajitos Pero ya... Ya después del hotel del aldeano Ahora... Ahora... Vamos a empezar a... A construir nuestra casa Ehm... Ehm... Ese va a ser el último Mucho... 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 Los ocupos muchos... Mucha piedra... Y... Ya se me trago... Aca... Ok... Mucha piedra... Ahora seguir construyendo... ¡Para señora vaquita! Ahorita no ocupo matarla. Va a ser después vaquita, va a ser después. Ok, vamos, vamos bajando, vamos bajando. Vamos a seguir construyendo el hotel de los aldeanos. Que primero... Vamos a poner el piso. Piso, piso, piso. Aquí también vamos a poner. Vamos a poner más piso, más piso. Toda la casa va a llevar de estos ladrillos. Aquí vamos a poner otros, otros. Ok. Llegamos poniendo más. Y llenamos de nuevo esto. Pedrita por aquí, pedrita por acá. Subimos. Pedrita más pedrita. Ahí va, ahí va. El último vamos a poner las vallas. Aprovechando que estamos aquí arriba, voy a poner la segunda. Bueno, no. Voy a poner el segundo. Ok. Que va a empezar de aquí. Poneramos. Poneramos. Ok. Y... Y mira, ahí va, ahí va. Esto es la casita del aldeano. Bueno. Yo le digo hotel, pero es una prisión. ¿Verdad? Visión de los aldeanos. Ok. Pero para que no se vea así como todo Minecraft lo hace de un solo bloque. Yo quiero que tenga aquí su camita. Y aquí su mesa de trabajo. ¿Verdad? Y aquí voy a poner puertas de valla. Sigamos poniendo más blocles. Ok. Más cloquecitos. Este stack. Sigamos poniendo más cloquecitos. Y esto tiene que ir volando. La prisión de los aldeanos estábamos creando. Y va a ser literal para la prisión. Ponemos esto. Ponemos. Y ya empezamos a rellenar. Pongo, pongo, pongo. Pongo. Pongo, pongo, pongo otro, pongo otro. ¿Por qué es cuadrado acá arribita? Porque acá arribita va a haber otro piso. ¿Verdad? Pero eso va a ser después. Primero, acá abajito. Pongamos otros cuatro. ¿Aún nos alcanza para otro? Dos, tres, cuatro. Un, un, un. Parece que estamos haciendo un gusanito. ¿Se acuerdan del juego del gusanito? Que vas comiendo y vas poniendo... Vas creciendo parte por parte. Así mero parece esto. Gusanito, gusanito. Aquí ponemos otro. Aquí ponemos otro. Miren. Wow. ¿Aún nos alcanza? Miren. Torchas para que no empiecen a aparecer zombies. Aquí. Y aquí va a ir la otra. Y vamos por más piedra. Claro que sí. Más ladrillo. Vamos por más ladrillo. ¿Qué tal si... Este... Me gustaría saber... A ver algunas ideas de que te hagan ustedes, ¿verdad? Para hacer. Porque ahorita nada más tengo estas dos. Porque... Toda esta aldea va a desaparecer. Porque vamos a construir casi casi... Como una base secreta. Así casi casi. ¿Verdad? A ver. También vamos a hacer una mina que va a estar... Yo creo que por acá o por allá. Pero la aldea va a desaparecer. Claro que sí. Vamos a ver. Más piedrita. No tenemos más piedrita. Me he dado cuenta que no hemos muerto para nada. Desde que empezamos... No hemos muerto para nada. Vamos a poner esto aquí. Voy a agarrar este. Y vamos a quemarlo. Voy a agarrar esto. Ok. Este ya no tiene. Y... Ahorita... Ya después vamos a picar más piedras. Te mando olvidando los ladrillos. Quería hacer uno... Uno en forma de puntito, pero... No aparece. Después... Después les enseño cuáles. Bueno. Llegamos construyendo el... La prisión de los aldeanos. Pero es una prisión bonita. No están tan feas. Además, como aquí toda la vida vamos a estar. El chiste... Es mantener esta vida... Como si fuera la vida real. Vamos creciendo este gusanito. Ok. Hoy fue el día de construcción. Claro que sí. Pongo, pongo, pongo. Y... Otra entorcha. Vendero. Y... Claro que sí. Y aquí de este lado... Este espacio lo dejé porque aquí va a ir escaleras para el segundo piso. Y vamos a empezar a poner... Pues el otro. El otro murito. ¿Verdad? Y este... Este va a ser de dos. Y va a empezar desde aquí para arriba. ¿Verdad? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Y este aquí. Este aquí. Y... Y hasta ahí llego. Aquí va a haber otro bloque. Y aquí van a empezar las escaleras. ¿Vale? Aquí vamos a poner vallas. Ok. Vamos por vallas. Lo que es la madera. La tengo ahí arriba. Vamos por madera. Pero qué madera. Arriba y arriba. Vamos de arriba. Por un poco de madera. Ok. Vamos a agarrar estas. Estas es más que suficiente. Toda esta madera. Pues ya se acuerdan que la agarramos de... De... De los aldeanos. Vamos a convertirla toda. Toque, 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 toque. Creamos, 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 creamos. Hasta que quede ahí. ¿Cómo se buguea? De que quede acabado. Y vamos a... Para allá de qué lado. A por... A por la mesa de grafito. Antes de que se nos haga noche. Y... Vamos a crear palitos, ¿eh? Palitos. Vamos a crear un montón. Con eso. Y creamos todo esto. Con eso. Ok. Vamos a dormir. Antes de que empiecen a aparecer zombies. A mí mirar. Ya nos paramos. Hola, don Roberto. ¿Cómo amaneció don Roberto? Matito. Ok. Hola. Buenos días. Qué malhumorado. Y vamos a crear... Como son tres cuartos, vamos a crear... Nueve. Siete, ocho. Nueve. Ok. Y vámonos... Vámonos... Vámonos yendo. Ok. Aquí va. Y... Empezamos a poner vallas aquí. Una aquí. Otra aquí. Una aquí. Otra aquí. Una aquí. Otra aquí. Una aquí. Y otra acá. Ahí. Uno por aquí. Y otro por acá. Quitamos este. Y ponemos la puerta de vallas. Uno. Dos. Tres. Esto... Los aldeanos no lo abren. No lo saben abrir. Uno aquí. Otra aquí. Uno aquí. Otra aquí. Casi el 100%. ¿Y por qué alto? Porque así no lo pueden alcanzar los zombies y no los atacan. Para nada. Y no se meten. No. No se meten para nada. Wow. Se me está volviendo loco el control. Ok. Otra valla aquí. Otra valla aquí. Otra valla aquí. Y... Ponemos... Este aquí. Este acá. abrimos... abrimos. Salimos. Quitamos. Ponemos. Baile. El baile de la conga. Uy. Vaya. Esto se ve bonito ahí. Pero no. Ahí no ves. Y aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bonito? Claro que sí. Y aquí va... Una cama. Una cama. La cama y la mesa. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer mañana. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo huele el tiempo? Bueno. Vamos con don Roberto. Para despedirnos. Hola don Roberto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la mañana? ¿La forja va bien? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. ¿Cuánto nos cobra? Bien. Vale. 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 Ya se le pasó el enojo. Ok amigos. Desde aquí me despido. Y... Y ya mañana le seguimos. ¿Verdad? Aquí con... Don Julio. El... El poicero. Y don Roberto. El eno... El... El herrero. Y el enojón este. Este enojón. Nomás le quito la casita. No pasa nada. Ya va a tener otra. Don enojón. Bueno. Yo desde aquí me despido. Les digo bye bye. Y yo soy Vaquita. Bye bye.